Hola, soy Diana Álvarez, soy pediatra y hoy vamos a hablar de protección solar. Este año parece que el verano se nos ha adelantado y con la desescalada del confinamiento estamos todos deseando pasar tiempo al aire libre, pero es muy importante que cuando agragamos protejamos tanto nuestra piel como la de nuestros niños. En este vídeo vamos a hablar de protección solar o fotoprotección, que no es solo aplicarse crema solar, hay muchas más medidas que os explicaré para proteger la piel del sol. Vamos a empezar hablando de por qué es necesario proteger la piel del sol. La luz solar tiene muchísimos efectos positivos sobre nuestro organismo, la mayoría están relacionados con que ayuda a sintetizar vitamina D, pero hoy no vamos a hablar de todas las maravillas que tiene exponerse al sol, sino de los efectos perjudiciales que puede tener. Y estos son sobre todo sobre nuestra piel. ¿Y cuáles son? Pues a corto plazo ya lo sabéis, las quemaduras. Esto lo sabemos muy bien las personas de piel clarita, pero puede haber quemaduras en cualquier tipo de piel. A largo plazo, ¿qué efectos negativos va a tener el sol? En primer lugar, el envejecimiento prematuro de la piel. Se sabe que la luz solar es responsable de aproximadamente un 80% del envejecimiento de la piel. Esto os lo puede confirmar cualquier dermatólogo que la mejor crema antiarrugas que existe es un buen protector solar aplicado a diario. Así que esto va a servir no solo para niños, sino para los adultos que estéis viendo el vídeo. Si queréis tener una piel bonita y sin arrugas, protegedla del sol a diario con protector solar. Más allá del plano estético, a nivel de salud, el sol tiene efectos perjudiciales más graves, como son las cataratas oculares. Hay que proteger tanto nuestra piel como nuestros ojos. Y en tercer lugar, y este es el motivo fundamental más importante por el que tenemos que proteger la piel del sol, está el cáncer de piel. Es un tipo de cáncer que es agresivo, que es difícil de tratar y sabéis que en medicina es mucho más fácil prevenir que curar. La piel tiene memoria y lesiones en la piel en los primeros años de vida pueden provocar que años más tarde aparezca un melanoma. Hay que proteger la piel no solo en verano cuando estamos en la playa, en la piscina, sino siempre que vayamos a estar expuestos a la luz del sol. El sol está también en el patio del colegio, en el campo de fútbol o en la montaña. Así que en esas situaciones también vamos a proteger la piel del sol. En cuanto a la montaña, importante saber que a más altitud más fuertes son los rayos del sol, porque se filtran menos por la atmósfera. Así que siempre, siempre en la montaña, protección solar. Como os decía, la protección solar no son solo las cremas que aplicamos sobre la piel. Hay otras medidas que ayudarán y mucho a proteger nuestra piel del sol. En primer lugar, hay que evitar la exposición al sol en las horas en que este es más fuerte. En general, se dice que es entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde, pero esto puede variar según la latitud a la que estemos o el meridiano. Una buena manera de saber a qué horas el sol es más fuerte en el lugar preciso donde estamos es consultar el índice UV en cualquier app de meteorología de nuestro móvil. Este es solo un ejemplo, podéis ver que aparece aquí. ¿Cómo lo interpretamos? A partir de 5 estamos hablando de un índice alto, del cual es muy importante protegerse. Os dejo también una tabla donde se explica el tipo de protección a utilizar según el índice UV. Podéis pausar el vídeo para consultarla o si no, la voy a dejar colgada en mi Instagram, arroba doctoradipediatra. Siguiendo con las medidas para protegerse del sol, os voy a explicar cuál es el mejor fotoprotector que existe. Y este es la sombra. Cuando hagamos actividades al aire libre, vamos a buscar sitios con sombra para protegernos. Y si estamos en la playa, vamos a llevar siempre una sombrilla para poder cobijarnos del sol. Es importante, sobre todo en niños más pequeños, que utilicemos gorros o mejor aún sombreros de ala ancha que van a proteger no solo la cara, sino también la zona del cuello. Otra medida física que va a ayudar mucho a proteger la piel es la ropa. Cuando estemos al aire libre, intentar utilizar ropa que cubra la mayor parte de piel posible. Y cuando estemos en la playa o en la piscina, sobre todo para niños más pequeñitos, que sepáis que existe ropa de baño con protección UV. Y hablando del baño, un pequeño inciso es muy 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 importante prevenir los ahogamientos. Estoy preparando un vídeo con las medidas para evitar estos accidentes tan horribles. Si queréis que YouTube os avise cuando esté colgado, suscribiros aquí abajo al canal y activad las notificaciones. Siguiendo con las medidas para protegerse del sol, habíamos hablado de las cataratas. Es muy importante proteger también los ojos, con unas buenas gafas de sol y mejor si son oscuras. Y por último, esto lo vamos a hablar ahora ampliamente. En la próxima sección están las cremas con protección solar. La pregunta del millón al principio del verano es ¿qué fotoprotector elijo para mi niño? Al final del vídeo os haré un resumen rápido con las características que tiene que cumplir una buena crema de protección solar. Pero primero, para que se entienda bien, lo voy a explicar con un poquito más de detalle. Una cosa importante a entender sobre la crema de protección solar es que actúa en conjunto con todas las medidas de protección que hemos explicado, pero no la sustituye. Para tener una buena protección solar, vamos a juntar las medidas físicas que hemos explicado hasta ahora con la crema de protección solar. También hay que saber que hay que utilizarla siempre que estemos al aire libre, aunque estemos a la sombra. ¿Por qué? Porque el sol no llega solo directamente de los rayos que inciden sobre la piel, sino que también viene de las superficies donde se refleja, como pueden ser la arena de la playa, el mar o la nieve. Así que, aunque estemos en la sombra, vamos a utilizar crema de protección solar. Cuando hablamos de cremas de protección solar, tendremos en cuenta tres cosas. Uno, la edad del niño. Dos, la cantidad o potencia de protección que necesitamos. Y tres, la tolerabilidad de la crema, según lo sensible que sea la piel de nuestro niño. ¿A partir de qué edad la vamos a utilizar? Pues se recomienda a partir de los seis meses. Antes de esta edad, no se recomienda que los bebés estén nada expuestos al sol. No los vamos a llevar a la playa, no los sacaremos a pasear en las horas de más sol. Como mucho, los podemos exponer en las horas que el sol esté más bajito y siempre con su gorrito y con medidas físicas de protección. No os preocupéis por la vitamina D, porque tienen que tomar el suplemento de vitamina D durante todo el primer año de vida. Y vamos a ver ahora las características que tienen las diferentes cremas de protección solar. Está el tipo de filtros, que pueden ser físicos o inorgánicos o químicos u orgánicos. Los filtros físicos son partículas pequeñitas de sustancias como el óxido de zinc o el dióxido de titanio, que lo que hacen es reflejar la luz del sol. Estos filtros físicos empiezan a actuar desde el momento que los ponemos. Así que no es necesario aplicarlos con antelación. Son los filtros típicos que dejan como una pantalla blanca sobre la piel, aunque las fórmulas están mejorando y cada vez lo hacen menos. Estos filtros penetran menos en la piel, por lo que se recomiendan especialmente para niños menores de 2 años o niños con pieles sensibles como los que tienen dermatitis atópica. Luego están los filtros químicos u orgánicos, que lo que hacen es absorber la radiación. Estos filtros hay que aplicarlos por lo menos 20 minutos antes de la exposición al sol. Tienen un poco más de riesgo de hacer una dermatitis, pero no olvidéis que son productos que pasan toda una serie de controles, con lo cual el riesgo de dermatitis y de la herja sigue siendo bajito. En la actualidad muchos protectores solares lo que hacen es combinar estos dos tipos de filtros. De cara a evitar las reacciones de hipersensibilidad os recomiendo escoger protectores solares que estén pensados especialmente para la piel de los niños. En cuanto al número de FPS que hay que escoger, entender a qué se refiere esto. Hay dos tipos de radiación solar que puede perjudicar nuestra piel. Por un lado están los UVA que penetran en las capas más profundas de la piel pudiendo causar cáncer o fotoenvejecimiento. Luego están los UVB que afectan a las capas más superficiales y que pueden causar las quemaduras y también cáncer. El FPS hace referencia al tiempo de protección frente a la radiación UVB. No es el tiempo en minutos sino el factor por el que se multiplica el tiempo que nos podemos exponer sin quemarnos. Para proteger bien la piel hay que escoger FPS superior a 30 y mejor aún si es de 50. Y hay que mirar que no sólo nos proteja contra los UVB sino también contra los UVA. ¿Cómo se va a utilizar la crema solar? Ya os he dicho que hay que utilizarla en todas las situaciones en las que haya sol ambiente aunque no estemos expuestos directamente. La aplicaremos sobre la piel seca en todas las zonas que queden expuestas al sol. Importante no olvidaros de las olejitas. Si es una crema con filtros químicos la aplicamos 20 minutos antes de la exposición y vamos a ir aplicando la crema sea del tipo de filtros que sean cada dos horas o después de cada baño. Resumiendo que os he explicado muchas cosas. ¿Cómo elegimos el fotoprotector? Pues las características que tiene que tener un buen fotoprotector son. Para niños de menos de 6 meses no vamos a utilizar crema de protección solar solo medidas físicas. Para niños mayores de 6 meses vamos a utilizar también estas medidas físicas acompañadas de una crema de protección solar que cumpla los siguientes requisitos. Uno que esté indicado para niños. Dos con filtros físicos y químicos pero priorizando los físicos para niños menores de 2 años o para niños con pieles a atópicas o sensibles. El protector solar tiene que tener mínimo un FPS de 30, preferiblemente de 50 y proteger contra las radiaciones UVA. Lo aplicaremos 20 minutos antes de la exposición al sol y repetiremos cada dos horas o después de cada baño. Y con esto ya estáis preparados para proteger la piel de vuestros hijos y la vuestra de la radiación solar. Si os ha gustado el vídeo dadle a manita arriba, suscribiros al canal aquí abajo. Disfrutad muchísimo de vuestro verano. Un besito y nos vemos pronto.